¿Qué es el líder religioso y un líder social y político? La idea de que las personas que más le habían influido había sido el zapatero de su pueblo, por las conversaciones que tuvo con este zapatero. Entonces, el punto es que le influyó. Luego, la trascendencia... Que no es zapatero o zapatero, es zapatero de verdad. Ah, es zapatero o zapatero. Había uno como zapatero en su pueblo. Bueno, la cuestión es que por las conversaciones le influyó y esto se fue quedando en la obra de San Juan Pablo II de distintas maneras. Eso lo pienso por un lado. Bueno, otro apartado. ¿Sabéis quién es Jaime Altozano? Tiene un canal de música, un canal de YouTube hiper especializado. O sea, habla de música con un nivel bastante elaborado. Yo lo sigo porque lo disfruto, pero no entiendo la mitad. O sea, digo, qué bonito el que entienda esto. Bueno, hace poco hizo un vídeo sobre el disco de Rosalía. Fue un furor. O sea, ya el disco era un furor, genial. Esto llegó a la estratosfera porque este youtuber, que es muy serio en su contenido, son vídeos súper largos, muy serios. O sea, muy serios, porque él habla de música. Hace todo un análisis del vídeo. Y lo que fue espectacular fue la réplica de Rosalía en Instagram al YouTube, al vídeo de este hombre. Yo cuando veía todo este flujo y lo que fue un hecho es que, como a nivel económico, las ventas y el ingreso al disco se disparó por la conversación de ellos dos. Entonces, eso es un influencer. Y ninguno de los dos tiene una marca que vaya detrás de ellos. Ni Sony, ni Paramount, nadie. Son dos personas que generan contenido de calidad que se han encontrado entre sí. Cuando nadie ha apostado por el disco de esta mujer y nadie patrocina el canal de este hombre, encuentras contenido de calidad y lo pones en valor. Entonces, yo creo que una característica vital del líder, y sé que el líder de pelo apoya a sí, es detectar escuchar, para empezar. O sea, escuchar al otro que están diciendo. O sea, ¿qué pasa? Antes de ver qué necesitas, de qué te quiero dar, es cómo estás, qué te pasa a ti primero, ¿no? Qué consumes, qué no consumes, qué te interesa. Y qué te interesa, de verdad, como primera y pregunta larga, ¿no? Con un tiempo largo, porque a lo mejor no sabes ni qué necesitas, a lo mejor no te lo has planteado. Y en las redes sociales también pasa. La gente no solo consume contenido fugaz, y es un hecho. Y cuando se da contenido de valor, es alucinante, ¿no? O sea, los memes, ¿no? O sea, la viralidad de un chiste es porque ya hay contenido de valor. Me ha hecho gracia, tiene sentido ahora, pues lo comparto. Pero entonces, es contenido de valor que tiene que ver con la realidad. Creo que una característica indispensable, tanto para influir como para ser un líder, es detectar dónde hay valor. Y es una cosa preciosa, no quiero alargar más, pero que también nos traen las redes. El concepto de autoría ha bajado muchísimo, ¿no? O sea, el Creative Commons es mucho más fuerte. Es decir, si esto es bueno, puede ser de todos, ¿no? Y eso es valiosísimo. Y creo que ahí es casi revolucionario, ¿no? El no buscar el bien para mí, sino el compartirlo. Y eso es generacionalmente más fuerte ahora. Sin connotaciones morales, es un hábito de compartir, de divulgar. Gracias.